Y no ha habido ningún positivo entre las más de 300 personas que se han sometido al cribado masivo que se ha realizado hoy en Guadix. Pruebas que se están llevando a cabo también en Motrina, Muñeca y Baza, los cuatro pueblos de la provincia de Granada con mayores restricciones de Andalucía debido a su alta tasa de contagios. Hasta mañana se van a realizar más de 3.000 test de antígenos que están equiparados en capacidad diagnóstica a las PCR y cuyos resultados se conocen en tan solo 15 minutos. Tener ya una foto fija de cuál es la situación ahora mismo que tenemos, aunque tengo que decir que desde que se produjo el confinamiento y la limitación de movilidad por parte de los azitanos, pues los datos positivos están bajando ya. Ya llevamos aproximadamente una semana donde el número de positivos estamos ya en la decena, que anteriormente estábamos en la veintena y hacia arriba.